Texas, precisamente donde va a llegar en tan solo horas, minutos, el presidente Joe Biden. Él es analista político, director de Iniciativa Libre en Texas. Jorge, una vez más, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Karina, es un placer. Bueno, ¿cómo ves tú la visita de Biden un poco tarde? Damage control, porque ya desde hace dos meses se sabía que Trump viajaría a Texas. Un poco de los dos, un poco tarde, un poquito de damage control. Aparte de eso, es mejor tarde que nunca, pero ahorita el flujo de migración no está, la mayoría ya no está aquí en esa área, está al oeste de nosotros. Pero lo que estoy viendo aquí en las calles y estaba viendo, tenía las protestas y todo, vi que hasta los grupos centros izquierdistas que están aquí, normalmente están recibiendo, recibirían al presidente o cualquier demócrata con abrazos abiertos. Pero estoy viendo y hablando con otros reporteros que hasta ellos están decepcionados con la falta de acción del presidente Biden para trabajar con los mismos demócratas. Entonces, aquí tenemos al congresista Vicente González, que no ha trabajado con republicanos para encontrar una solución para arreglar ese problema. Entonces, me sorprendió un poco escuchar de eso, del otro grupo, pero es lo que está pasando aquí. Y el fin del día, mira, dale crédito que vino a la frontera, pero yo pienso que ha visto las encuestas que no le está yendo muy bien porque no ha tomado este tema en serio y no se ha hecho nada y ahora estamos en este problema y él está tratando de controlar lo que ha hecho él. Fíjate si no le ha dado la atención necesaria. Escuchen esto. Biden, y se lo dije al principio del programa, Biden va a ir a Brownsville, ¿verdad? Que es precisamente donde se encuentra nuestro invitado. Y Trump va a ir a Eagle Pass, que es una zona álgida en materia de entrada ilegal. O sea, si yo fuese presidente, yo voy a la zona donde está el problema. Cuando yo era reportera, yo iba a donde estaba la peor parte de un huracán, por ejemplo, porque yo quería ver realmente qué era lo que estaba sucediendo. Un desastre natural, íbamos a la zona peor, porque eso es lo que tiene que hacer un reportero y eso es lo que debería ser un mandatario. Datos internos del CBP muestran una marcada disparidad en la actividad entre los dos puntos fronterizos que visitarán hoy Trump y Biden. Durante los últimos cinco días, la patrulla fronteriza de Eagle Pass ha detenido a más de 2.000 inmigrantes ilegales, mientras que en Brownsville solo se han realizado 46 detenciones. O sea que Biden va a seguir a Trump a visitar la frontera, pero va a ir al lugar donde solamente se han arrestado 46 detenciones porque están los bar wires, los alambres. Desde mayo pasado, cuando finalizó el título 42, Brownsville apenas ha experimentado actividad relevante, a pesar de haber sido el punto principal durante un breve periodo. Desde entonces, Texas ha fortificado la zona con alambre de púas y un gran despliegue de fuerzas policiales y de la Guardia Nacional, resultando en un considerable silencio en la región. Para que tengan una idea, febrero 24, en Eagle Pass, que es donde va a estar Trump, han arrestado 500 personas. En Brownsville, que es donde va a estar Biden, 6 personas. El 25 de febrero, 558 personas en Brownsville, 12. En Eagle Pass, 563 personas. Febrero 26, 0 en Brownsville. 27 de febrero, 152 personas en Eagle Pass, 22 en Brownsville. Y el 28 de febrero, según CBP Sources, 333 personas en Eagle Pass y en Brownsville, tan solo 6. O sea, la visita de Biden es una visita controlada a una zona que está mucho más protegida que a la visita de donde va a ir Donald Trump. Hablando de eso, escuchando eso, no me sorprende. Cuando fue al paso, el enero del año pasado, limpiaron las talles, removieron a todos los migrantes que estaban ahí. Esta es apenas su segunda visita a la frontera y la primera vez al baile del río Urano, donde estoy yo. El presidente, el expresidente Donald Trump, esta es su segunda visita a la frontera en los últimos tres meses. Vino en noviembre a Edinburgh, que es otro pueblo aquí cerca de mí, para ayudar a darle comida a los guardias nacionales, los guardias que están aquí con la Guardia Nacional durante el tiempo de gracia y acción. Y aparte de eso, estamos viendo que por lo que ha hecho el gobernador Aves al traer esa seguridad en la frontera, porque no lo ha hecho el presidente Biden, la obra de inmigración, los que están viniendo aquí regularmente, que están yendo a California y Arizona, estados que son estados que tienen demócratas, que están encargados. Entonces, para mí, el presidente Biden necesita venir aquí no solamente para unas fotos, pero sino a decirnos qué es lo que va a hacer para trabajar con ambos partidos, porque sabemos que una legislación que tiene fondos para Ucrania y algo de inmigración o de la seguridad en la frontera no va a trabajar. Gracias, señora presidenta. que no se puede hacer en contra de la política de captura y libera, catch and release, en suelo nacional de Alejandro Mayor. Casi el 91% de los votantes republicanos ven la inmigración ilegal como un serio problema, es un aumento significativo respecto a años anteriores. Jorge, tú eres de la opinión, tal y como lo están diciendo las encuestas, que en noviembre se va a votar, más allá de como siempre se ha votado por la economía, pero el tema de inmigración va a ser un tema álgido en este noviembre? Sí, estoy de acuerdo de eso y no solamente mi opinión aquí, pero salió otra encuesta hace dos días de Gallup, que enseñó que el tema migratorio es el tema más importante para los americanos que la economía. Viene siendo inmigración, número dos el gobierno, número tres la economía, número cuatro inflación. Yo diría que inflación y economía es lo mismo aquí, parte de eso, o deben estar juntos. Entonces, el tema migratorio sí va a ser importante para los que están votando y deben tomarlo en cuenta porque ahora el presidente Biden, yo pienso, sabe, como ha tenido un problema y ha dejado más de siete millones de personas entrar, que hay un problema aquí y el pueblo no está atrás de él. Y cuando yo escucho aquí enfrente de mí que los grupos centroesquierdistas están decepcionados con él, ahora estás hablando de problemas porque si mismo la gente que te apoya no está de acuerdo, estás hablando de otro rollo. That's right, así mismo es. Bueno, ¿vas a estar cerca de donde va a estar visitando el presidente Biden, Jorge? Sí, mira, yo ahorita estaba en el aeropuerto, afuera del aeropuerto donde va a llegar, y yo de aquí me voy a Olmito, Texas, donde va a verse con la patria fronteriza, voy a estar alrededor, yo no voy a estar adentro, y vamos a ver qué sucede hoy. Se va a juntar con oficiales del condado, de representantes aquí en el área, a ver qué sale de esto. A ver qué sale. Bueno, no tengo mucha esperanza de que salga algo diferente a lo que ya viene pasando, pero manténnos al tanto, comunícate con mi equipo de producción, Jorge, y manténnos al tanto de si algo ocurre, si puedes ver algo, puedes ser testigo de lo que ocurre el día de hoy, pues con mucho gusto te atendremos mañana si lo amerita, ¿no? Ok, muchas gracias, Karine, lo agradezco. Fuerte abrazo, Jorge. Jorge Martínez desde Brownsville.